Con 37 minutos, el presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, participará en una misión comercial que visitará China en la búsqueda de la atracción de inversiones para el estado de Chihuahua y en especial para esta frontera. El Edil confirmó lo anterior luego de referirse a que formará parte del grupo de funcionarios y empresarios que acompañará al gobernador César Duarte Cáquez el próximo jueves, en la que contempla la reunión con inversionistas de dos ciudades asiáticas. Indicó que su presencia en el grupo tiene que ver con el interés que tiene de atraer nuevas empresas que generen más empleo y desarrollo para Chihuahua. Añadió que se trata de corporaciones que tienen inversiones en diferentes ramas empresariales, como la inmobiliaria, productos industriales, comerciales y otros. Empresas chinas inviertan en el ferrocarril en Chihuahua y eso complementa el proyecto del puerto de San Luis. Y luego, bueno, está lo de la empresa de autobuses, que eso viene a complementar el proyecto de transporte. Y hay como unas tres, cuatro empresas más con posibilidades de invertir en nuestra ciudad, en el ramo automotriz y en el ramo de la electrónica.